Bueno, estamos en la parcela del nuevo híbrido del semillero Los Algarrobos que saldrá en la campaña 2020-2021 a comercial. Se llama Raptor 1814, es un híbrido de ciclo completo. Es una planta que tiene un excelente stay green y una excelente sanidad. El semillero viene trabajando hace años para lograr este híbrido simple con altísimo potencial de rendimiento. Es un material que se adapta muy bien a todas las zonas maiceras y que tiene una excelente respuesta a lo que son las altas tecnologías. Son plantas de arquitectura planófila que hay que sembrarlas con espaciamiento, con lugar, no hay que tupirlo, o sea, sembrarlo muy denso. Y de esa manera el híbrido podrá mostrar su máximo potencial. Esperamos lo prueben este año, lo utilicen en sus explotaciones porque es un material que hemos trabajado arduamente para lograr un equilibrio entre lo que es la rusticidad y el potencial de rendimiento. Muchísimas gracias, hasta la próxima campaña.